Hemos tenido una nueva jornada en tres semanas y vamos a analizar los mejores, los peores y nuestro once ideal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gratis, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo de resumen de la jornada, jornada número 25. Esta noche acabamos con ese Parma-Inter, con el partido del líder que repasaremos en el directo justo post-partido, ese Calcio y Puniccione. Pero bueno, hemos tenido empate del Milan, hemos tenido victoria de la Juve, goleada de la Atalanta, victoria de la extremis de la Roma, hay mucho que comentar. Sí, la verdad que ha sido una jornada como bien tenemos, siempre salen unos reforzados y otros no tan reforzados. Y en esta jornada el Inter esta noche puede salir muy reforzado, pero sobre todo también lo puede hacer la Juventus, ¿no? Que parecía que estaba a 10 puntos del Inter, que todavía se ha alejado un poquito más del Milan, con ese empate que tuvo en Verona. Sin embargo, pues oye, a lo mejor si el Inter no gana esta noche y con el empate del Milan a lo mejor tiene más posibilidades de recortar puntos a los dos equipos de Milan, que son los que lideran. Todo puede pasar en el Neotardini. Ponemos ahí un momento ahora la clasificación sobreimpresionada para que veáis cómo está. El Inter mantiene el liderato con un partido menos respecto al Milan. Recordemos que tanto Napoli y Juve tienen ese partido pendiente que se va a jugar el 17 de marzo finalmente. Y bueno, vamos a ponernos con los ascensores. Esta noche repasaremos un poquito más todo, porque hay mucho que comentar y de forma más amplia y sosegada. Ascensores, positivo. Primero, me quiero quedar con Cristiano y con Chiesa. Son de lo poquito que hay que destacar de una Juve que no jugó bien contra la despeche, sobre todo en la primera parte. En la segunda se derrumbó defensivamente el equipo de italiano y lo aprovechó con un hombre que hablaremos después. Pero Cristiano lleva 20 goles en 21 partidos. Chiesa lleva ya 7 goles, 27 goles entre los dos. 27 goles de 42. Sí, es una barbaridad. Al final yo creo que hay una diferencia en ataque del mediocampo para arriba entre los campeones y los no campeones. Y para estar en la Juventus yo creo que es lo que se necesita. Tanto Cristiano como Chiesa creo que tienen ese... Bueno, Cristiano lo ha demostrado mucho. Pero Chiesa tiene ese nivel yo creo que de campeón, que además está acercando mucho a Cristiano. Se les ve que tienen buena... Carácter, tiene buen carácter. Exactamente, carácter sintonía. Así que yo creo que son los dos que tienen que tirar a Imo de la Juventus con la ausencia de Dybala. Continúo con Frank Pessier. Bueno, a ver, el penalti yo creo que no hay duda alguna de que fue. Luego hablaremos de esto. Pero efectividad casi total. Falló un penalti contra Bartolomé Dragowski, nada más, en un Milan Fiore que lo ha ganado el Milan. Pero todo lo demás lo ha marcado. Frank que sí. Pero que esto no te lleva antes de tirar, eh. Sí, con tranquilidad pasmosa y al final es un seguro de vida para un equipo al que le pitan tantos penaltis a favor como es el Milan. Y acabo con Spinazzola, que es verdad que se marca un gol, se marca otro en propia. Pero al final es que es un factor decisivo para este... Para esta Roma es un jugador que se nota cuando no juega y cuando sí juega, cuando no juega en la banda. Porque es que ahora mismo una Roma que mejoró mucho en la segunda parte. Lo hizo también a través de Leonardo Spinazzola. O sea, es un futbolista fundamental para este equipo. Es buenísimo. Y ya está ahí peleando, eh. Sigue manteniéndose en la pelea. Aunque Gostens y Teo tiren para arriba como mejor en la tares izquierda del calcio. Yo me voy a quedar con la Atalanta y su segunda parte. Yo creo que salió una Atalanta montada en un 600 en la primera. En la que, pues bueno, se notaba que juegan contra el Crotone y que la mentalidad era diferente. Sin embargo, Gasperini yo creo que tuvo que decir unas cuantas cositas. Y no en un tono bajito, no susurró precisamente a los jugadores de la Atalanta. Porque salieron como un Ferrari en la segunda mitad y acabaron pues arrasando. Pasando por encima el Crotone con un 5-1 y dejando una gran imagen. Y además, dando muchos minutos porque desde el 45 hasta el 63 hubo muchos goles. Sí. De la Atalanta y luego que salieron Marinovski, Miran, Subi y Compañía. Que bueno, al final son jugadores que ahora mismo están en un segundo plano. Y se pudo hasta dar descanso, que era lo que se pretendía quizás desde el principio. Siguiente, el sorpaso del Verona. Nosotros, a ver, vemos siempre un top 7, claro. Un top 7 más 1, lo solemos llamar normalmente en el canal. Con el Sassuolo. Pero hay uno que dice, ¿cómo que más 1? Más 2. No, pero ellos mismos dicen que no son candidatos a Europa. Pero es que están ahí, eh. No eres candidato a Europa, pero claro. A ver, nosotros también lo vemos de esa manera, ¿no? Al final tienen el tercer peor presupuesto de la Liga. O el presupuesto más bajo. Al final es un equipo que, bueno, pues tiene la plantilla que tiene. Pero claro, es que tienen tan buenos resultados con Iván Lluri. Ya está bueno la temporada pasada, después del parón. Bueno, en el parón. Terminaron en puestos de Europa League. Sin embargo, luego ya es verdad que después del parón, pues todo cambió, ¿no? Así que ahí se mantiene ahora mismo. Y por último, con Di Lorenzo. Yo creo que es un jugador que está siendo trascendental en ataque del Napoli. Que mete un gol, provoca un penalti e incluso participa en otro de los goles. Así que trascendental e importante para esa victoria. Ahora hablaremos del empate, eh. Porque al final la que se liga... Eso, para el empate, para el empate. Ahora criticaremos. Ahora criticaremos porque la madre que nos parió y vaya partido, macho. A ver, crítica primero a la Lega. O sea, ya cuando creíamos que no se podía volver a repetir lo de Juvenapoli hace unos meses. Pues Torino-Lazio. Lazio-Torino, perdón. Y mismo. Bueno, a lo mejor puedes eximir un poquito a la Lega. Porque al final está cumpliendo un poquito ese protocolo, ¿no? Sí, pero los llevas habiendo desde hace tres días. Es incluso peor que el anterior. Porque lo sabes desde hace tres días. El problema es que el protocolo que yo creo que han firmado. Sobre todo los clubes de la Serie A no tiene ni pies ni cabeza. Ese protocolo entre la Lega. Que obviamente no lo eximimos de culpa, ¿no? Pero es verdad que ha firmado un protocolo en el que se propuso con los equipos de la Liga. Pues queda que se hagan este tipo de ridículos, ¿no? Yo creo que se puede llamar como ridículo. Yo creo que no vemos en ninguna otra Liga que un equipo se presente a jugar y otro no. Sí, es que no. Tiene que ver. Si al final encima te lo dice la autoridad local del gobierno. Es que quiero decir. Nosotros está diciendo el hermano de Urbano Cairo, que es el dueño del Torino. Es que son cosas que quiero decir. Además que ahora va a haber un lío. Dicen, no, es que el calendario se aprieta. Bueno, es que va a ser peor todavía ahora. El partido se va a volver a jugar. Es que se va a acabar jugando. Entonces, es que es una sandez de verdad. Increíble. Lo dejamos ahí. El Milan. A ver, muy mal partido del Milan. Penalti salvado sobre la bocina con un penalti. Y, a ver, se veía venir desde el primer momento. En el momento en el que, no por el once, sino por cómo arrancó el partido. Tenía ese límito a defenderse. Hacerlo realmente bien. Salvo ese error por el penalti que ahora comentarás tú. Y es que el Milan no era capaz de hacerle daño. Da la impresión de que le han pillado a Ebrahimovic cuando falta. A Benasser cuando falta. Tachalanoglu cuando falta. Y le han pillado lo de Teo. También vaya bajas, ¿no? Es que al final es normal. Encima, a Teo Hernández le han puesto un dos contra uno que le hacen imposible salir. Entonces, vemos un Milan bloqueado. Bloqueado. Que hubiese terminado sin marcar un gol. Si no, ese ha sido por ese regalo. Sí, Ebrahim sale de lesión y no está fino todavía. Leao como delantero tiene días y no. Si se cierra al rival sufre muchísimo. Ebrahimovic tuvo un día que no estaba como precisamente contra la Roma. Bueno, luego encima se lesiona Tonali al descanso. Mala suerte todo. Sí, pero aún así en Milan, pues obviamente el fondo de armario no es tan potente como de otros equipos. Como Inter y Juve. Claro. Entonces al final se nota, ¿no? Se nota. Pero bueno, hay que pedirle más y no fue ni mucho menos un buen partido. Y para acabar, la defensa del Napoli. Ni uno, ni dos, ni tres. Tres errores para el Napoli en defensa. Primero, el gol de un problema de Sibovic. Bueno, y luego penalti tonto de Isai sobre uno de los atacantes del Sassuolo. Y luego ya, cuando no queríamos que pudiéramos hacer nada más, llega Manulas para decir, bueno, tranquilo. Me saca, me saca Gautus en el 83 para intentar, no defender porque ven empateados. Para intentar un poco darle estabilidad a la defensa. Tranquilo, Genaro, que ya voy a ir yo aquí a liar la parda. ¿Que Jaraslin ha cometido un penalti a favor nuestra? Pobre chaval, no quiero que pase una mala noche, quiero que duerma. Y le hago yo un penalti para que duerma bien y queden 3-3. Que por cierto, ¿cómo salió insignia del partido? Es que le pego una patada a la pared. No se lo pego a la cabeza de Manolas. No sé por qué. Además, se supone que pudo decir escuadra di merda. Sí, poco dijo. Vaya rejada. Nosotros ahí no nos vamos a meter, pero sí que parece que podía haber dicho eso. Se le parece que se le notan un poquito los labios. Bueno, yo me voy a quedar a criticar un poquito el Serie Bento. Se le está poniendo una carita de ver la temporada que viene en la segunda máxima división del fútbol italiano. Porque está teniendo resultados complicados. Desde el 6 de enero no gane. Claro, ¿y qué pasa? Que ahora vamos a hablar un poquito del Cagliari, ¿no? Posteriormente. Pero el Cagliari, al final lo hemos avisado nosotros. Tanto Cagliari como Torino, al final son equipos grandes. Que estos equipos se le tiene que dar terriblemente mal para que no tengan una reacción. Y tienes que estar preparado para cuando tengan una reacción. El Benevento no lo está teniendo. Malos resultados. Y ojito porque se está complicando de una manera bestial. Porque el Torino ahora mismo está en descenso. Pero si gana, adelanta al Cagliari e incluso puede adelantar al Benevento. Así que el Benevento, cuidado porque el Cagliari ha cambiado de entrenador. El Torino también ha cambiado de entrenador. Y seguramente haya una reacción. Luego está el Brotone. Os está poniendo una carita de apodos a todos. Se veía venir también, ¿eh? A ver, se veía venir. A mí era el debut más difícil para nuestro que yo serse Cosmi. Para la Cosmi, neta, ¿no? Pero, ojo, un 1-1 que ya que te hace un regalo Romero, intenta aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Pero luego dijo el Brotone, no, me has regalado vosotros, yo regalo también. Si tú me regalas uno, yo te regalo cuatro. Sí, básicamente. Así que eso es lo que acabo pasando. Y por último, Stryker Larsen. A lo mejor, yo tengo diversas teorías, ¿no? Podemos tener una como... Que bueno, que... Tú ves cuando un pivot intenta recibir y levanta la mano. Oye, esa es una. Oye, luego, en el fútbol americano, hay un momento en el que levantan a un jugador e intenta coger la pelota. O sea, a lo mejor yo creo que se equivocó un poquito de deporte, ¿no? Posiblemente. Y al equivocarse de deporte, pues nada, cometió un penal, tiene el 97 a favor del Milan. Qué pena, porque lo estabas moviendo ese tan bien todo el partido. Todo el trabajo de 90 minutos. Y era media permanencia ganar en San Siro. Una hora y 36 minutos descendiendo para que Stryker Larsen saque la manita. Bueno, pues queda... Pero pobrecillo también, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos la afición de Udinese lo ha arropado un poquito. No ha habido críticas excesivas. Sí, eso es lo que hay que hacer. Más allá de que, bueno, fue un error clamoroso. Sí. Pasamos al 11, ¿vale? Pasamos al 11 de la jornada. Vamos a... Es un 11 curioso. Pero bueno. En portería, Alesio Cranio. Dos porterías a cero consecutivas para el Kayari. De nuevo, decisivo Alesio Cranio. Que posiblemente el empate hubiera sido lo más justo. Pero bueno, apareció con cinco para las decisivas. Y el Kayari, 6 de 6. Él quiso que el Kayari tenga posibilidades de quedarse en Serie A. Así que lo ha conseguido con un buen partido. Impecable, Cranio. Que además, como ya dijimos, es uno de los porteros que más paradas hace de las top 5 grandes ligas europeas. Costado derecho es defensa del Verona. Faraoni y Gunter. Nivel impresionante. Uno goleador y Gunter que ya lleva tres. Ya lleva tres participaciones. Sí. Y fíjate que yo tenía la sensación de que Gunter digo, ojo, que pedazo de central y tal. Pero ¿sabes que solo ha jugado 12-13 partidos? Es que tiene tantos. O sea, tiene tantos. Mañani está jugando. Setin está jugando poquísimo. Que era tu gran apuesta. Sí. Por ahora. Sí. Sobato está por ahí. Secherini. Sí, es que hay mucho. Claro, y luego tienes el problema de que... Di Marco juega de central zurdo. Y Di Marco también, que no puede sentar a ninguno de los dos. Mete a Di Marco de central. Mete a Lazo y de carrilero. Y por tanto se está haciendo mucho más complicado. Tiene muchísimos nombres. Y Gunter solo lleva 12-13 partidos y ha estado tres veces en el equipo de la semana. Sí, Becao. Continuamos con Rodrigo Becao. Que Rodrigo Becao, no sé si te acuerdas, creo que es el debut de Marco Giampaolo en San Siro. La primera derrota 1-0 con gol de Becao. Con gol de Becao. En San Siro. O sea, se le da bien en San Siro. No, fue en San Siro. No, fue en Friuli. Pero bueno, se le da bien en el Milan. Y luego hizo un buen partido. Dos intercepciones, dos despejes. Siete de nueve entre los ganados. Cuatro entradas con éxito. Nos gusta mucho Rodrigo Becao. Hemos de decir a la gente. Dicen, bueno, ha metido el gol. No. Nosotros ya teníamos pensado. Además, sin hablar, pero teníamos comunicado mentalmente de que Becao iba a ir al 11. Porque el defensa odinense tenía que ir, que no fuera Stryker Larsen, obviamente. Exactamente. Además es que Nahuel Molina, creo que hace un partido prácticamente perfecto ante Teo y Rebic. Pero además, en el momento en el que se le iban, porque parar a Teo definitivamente al 100% y a Rebic al 100%, te llega un Becao que no paraba a hacer coberturas y hacía muchísimo daño al Milan. Y también hizo eso Nwiting por el otro costado. Pero es que lo de Becao contra Teo no es lo mismo que hacerlo contra Sabemakers y Calabria y demás. Atento. Y Castillejo. Atentos quien se viene. ¡Federico Bernardeschi! ¡Hombre! No, a ver, hemos puesto el lateral izquierdo, bueno, jugó de Carly Lozurdo por esa banda, toda la banda era suya. Es decisivo. Le contaron su una asistencia, pero bueno, podemos entender que la de que esa es asistencia suya al final. Por supuestísimo, vamos. Pero, vamos, o sea, decisivo, es que ¿quién nos lo va a decir, eh? Porque yo quiero volver a recordar que el partido de Supercopa contra el Napoli lo cambia él. Sí. Y ha cambiado dos o tres partidos que es mucho ojo. También tengo una cosa, yo creo que aquí nos vamos a volver a flipar con Bernardeschi, pasará un mes de intrascendencia y luego volver a hacer otro partido, otro mes de intrascendencia y así. Ese es Bernardeschi que nos ha quedado ahora mismo. Posiblemente, sí, totalmente. Doble pivote, digamos, inesperado con Strutman y Amadou Diaguara. Strutman lo venía rozando, eh, porque Strutman ha subido bastante el nivel del centro del campo del Genoa. Muchísimo. Y en el derbi de la lanterna, ¿estuvo bastante bien? Fue inferior el Genoa, pero Strutman estuvo fantástico. Y Diaguara, decisivo. Ha tenido un bajón, obviamente, respecto a sus primeros meses en Roma. Ha perdido la titularidad. Aquí descansaba por fin Gonzalo Villar, que ya va jugando diez años consecutivos, casi. Y, oye, gol decisivo de Diaguara en la recta final del partido. Se desquita un poco de ese lío que hubo, ¿no? Con el problema de la inyección indebida, que no fue su culpa. Sí. Pero, oye, buen doble pivote curioso. Es increíble lo de Diaguara, ¿no? Era un invitado que, oye, nos hubiese gustado, ¿no? Verle más, verle con más continuidad. Pero si Cristante, que ha estado sano, no ha tenido sitio con Gonzalo Villar y Beretut, Diaguara, que ha intercambiado lesiones, tampoco lo ha podido tener. Así que buen doble pivote en este 4-2-3-1 tan bonito que nos va a quedar. Tienen que sostener lo que hay por delante, que es mucho, mucho talento. Domenico Berardi. Qué pena, qué pena que se ha lesionado tanto esta temporada, ¿eh? Porque era una temporada en la que se echa el equipo a la espalda. Sí. O sea, este es un ejemplo claro este partido, de que él es medio Sassuolo, en cuanto a definir arriba. Totalmente. O sea, sale muy bien desde atrás jugando Sassuolo, mola muchísimo de Cervi, por supuesto. Pero es que si no tienes a Berardi, se te hunde la mitad del equipo. Yo considero, además, que levantar al Sassuolo es muy complicado. Además de Francesco, de Cervi lo ha hecho. Pero ya darle regularidad a Berardi, yo creo que eso ya ha sido totalmente diferencial. Increíble lo de Berardi, de verdad, gran partido. Si llega a meter ese disparo al larguero, yo ya me hubiese tirado. Claro, es que es un gol. El disparo al larguero que es espectacular. El gol en propia de Máximovich es una falta suya. Totalmente. Iba el palo largo fortísima. Así que, gran partido de Domenico Berardi. Yo también sabes que estuve pensando durante el partido, digo, qué pena, bueno, pena entre comillas, que se haya fichado a Politano o Irving Lozano. Porque Berardi está hecho para mí, está hecho para el Napoli, de una manera... Pues sí, hubiera molado bastante. Hubiese molado mucho. El que va por dentro es Ilicic, que bueno, si había mucha gente elucubrando un nuevo caso Papu, bueno, pues no. De hecho, al final... Es que Ilicic tiene puntos físicos, tiene muchos bajones. Al final es un jugador especial. Gasperini lo sabe tratar. Pero... Todo con esto. Mentalmente, sí, es un jugador más débil que otro. Vamos a dejarlo ahí. Sensible. Y aquí volvió a brillar. O sea, hizo un partido brutal. Gol, asistencia, tres pases claves, siete faltas sufridas. Solo lo pueden parar a base de palos. Y se merendó al crotón el solito. Sí, nivel buenísimo de Josip Ilicic, que se le echaba de menos. Y además, después de haber sido sustituido contra el Real Madrid... Cuatro jornadas, lleva aquí ya en el once. Pues... Ojito, eh. Ojito con Josip, que está cogiendo el testigo del Papu de buena manera. Insigne, por la otra banda. Cinco jornadas para Insigne. Y no está siendo una temporada... Es que está siendo una temporada Insigne y luego irregular. Picos altísimos, pero luego a veces desaparece. Pero cuando juega bien, ¿qué pasa? Que juega de diez. Medio equipo es... Es él, Cielinski, Di Lorenzo y Insigne en este partido, ¿no? Contra luego, contra su propia defensa. Sí. Hizo un partido, gol, asistencia, cuatro pases clave, tres de tres en regates, nueve de doce duelos ganados. Se enfadó porque dijo, joder, estoy aquí haciendo todo y venís vosotros y al final tiráis el 3-2 que teníamos remontando. Pues sí, hizo un partido buenísimo. Aparte de ese gol y esa asistencia de cómo cambia el partido. Porque estaba el Sassuero en un momento impresionante. Además, con el disparo al larguero de Berardi. Pero nada, Insigne cambió con una jugada del partido, 2-2. Se puso 2-3 incluso el encuentro. Pero al final, pues bueno, se escapó todo. Muriel, para acabar. Gol y asistencia para Muriel, que fue titular ante, bueno, la recuperación que está llevando a cabo Dubán Zapata. Y sigue marcando. Cuatro pases clave, además dio, ¿eh? Quince goles. Increíble. Tercer máximo goleador siendo suplente. De locos. O sea, siendo suplente porque tiene más suplentes que titularidades. Ya está, esto es así. Sí, sí. Entonces podemos considerarlo suplente. Pero es que está a cinco de Cristiano Ronaldo y está a cuatro de la mejor temporada de Lukaku. Hasta ahora mismo, ¿eh? Ojo, a lo mejor esta noche de repente mete tres o cuatro. Bueno, espero que te den el Vivenger de capitán. Yo también. Espero que meta diez goles al Parma. Lo siento, Parma, pero espero que os meta diez goles. Yo llevo cuatro jornadas consecutivas con Lukaku de capitán. Una de ellas se me olvidó y esa no es de capitán, pero sí como titular. Y acabamos con Leonardo Semplici de técnico. A ver, digamos que el KD sí es jugando mal, ¿vale? Pero gana. Gana. Seis de seis con él. Cambio mental sobre todo. Se han liberado. Él mismo lo comentaba tras el partido. Han trabajado mucho en el aspecto mental. Hay muchos jugadores bloqueados. Y bueno, ahora mismo es verdad que el Torino tiene dos partidos pendientes, pero están fuera del descenso. Claro, es algo... Ya lo que supone estar fuera... Pero es que estaba a cinco puntos y tras haber perdido fuera del descenso, que le sacaba el Torino, y habiendo perdido con el Torino, que era algo muy doloroso. Así que por lo menos se va recuperando dos victorias consecutivas, empiezan a salir el descenso y fíjate que se le está poniendo al Benevento cara de bajar, ¿eh? Sí, 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 lo que comentabas antes. Porque el Caglari y el Torino, cuidado, yo creo que van a tirar para arriba. Este fin de especie a Benevento. ¡Ojito! Pero bueno, chicos, lo comentamos esta noche en el directo. Así que ya sabéis, suscríos al canal, ¿eh? Que es muy importante activar la campanita para que os avise cuando estemos en directo y darle like a este vídeo. ¡Chao, chao!